Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. En Herediano están listos para uno de los partidos más importantes del año, cuando se enfrenten esta noche al Galaxy de Los Ángeles. En Herediano no le dan mucha importancia al momento físico que vive el Galaxy, que apenas inicia con su temporada en el fútbol profesional de los Estados Unidos. Pero sí destacan la importancia de jugar este partido en el Rosabal Cordero, donde Herediano únicamente ha realizado un encuentro en el marco del torneo de la Conca Champions. El estar aquí en nuestra casa, con nuestra afición, con la cancha que la conocemos de memoria, creo que es gran ventaja para nosotros, digámoslo así, si sabemos aprovechar el partido. La única baja sensible que presentan los florenses para el encuentro de esta noche es el volante Yosimar Arias, quien no puede participar en esta fase del torneo, pero ella jugó en la ronda de grupos con el municipal de Guatemala. Yo ya sabía desde que venía para Heredia, que se ve que lamentablemente no pude dar mi granito de arena para el partido contra Galaxy, hay cosas que uno en la vida hace y en mi caso hay cosas que hice y me arrepiento, que a ver fue haberme ido para Guatemala. Los florenses presentan balance positivo en duelos de CONCACAF ante equipos de la MLS. Los consiguieron dos victorias, un empate y únicamente registran una derrota. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!